Hoy haremos un pan 100% integral con semillas, ideal para hacer tus sándwiches o acompañar tus preparaciones favoritas. En el proceso te explicaré qué es el gluten y cómo podemos verlo. En el siglo XI era conocido como el músculo de la harina. Bienvenidos a The Food Explainer, yo soy Miguel. Si es la primera vez que visitas este canal te invito a suscribirte y darle click a la campanita de notificación para que no te pierdas nada de esta aventura basada en plantas. Para este pan necesitamos 500 gramos de harina de tribu integral 250 gramos aproximadamente de agua 110 gramos de puré de papa 8 gramos de levadura 8 gramos de sal 3 gramos de panela 102 gramos de semillas al gusto más 15 gramos para decorar el exterior. En Thepurexplainer.co podrás encontrar todos mis artículos y las recetas con tips para su elaboración, posibles sustituciones y cantidades en gramos y tazas. Comenzamos activando la levadura activa seca. Mezclamos un poco de agua tibia, la panela y la levadura. Dejamos de lado por aproximadamente 10 minutos. Una vez tengamos esta espuma vertemos la harina en un bowl o la mesada, hacemos un espacio en la mitad de la harina, agregamos la sal por los lados, la levadura activa, el puré de papa y poco a poco el agua restante. Al trabajar con la harina de trigo integral obtendremos un producto mucho más denso que nos aportará de más fibra, grasas insaturadas y más proteínas. Debemos lograr una masa suave pero a la vez consistente. El puré de papa ayuda a que el pan sea mucho más suave y sus almidones sirven como alimento para las levaduras, por lo que la fermentación se acelerará. Amasamos por aproximadamente 7 minutos. Este paso puedes hacerlo manual o con ayuda de una batidora. Las semillas las incorporaremos más tarde. El gluten es una red de proteínas elásticas que se desarrolla cuando se combina. Harina de trigo, agua y trabajo o amasado. Es por esta razón que en las recetas de pastelería siempre se advierte que no se sobremezcle. Otros cereales como la cebada y el centeno pueden formar también gluten pero en menor medida. Dejamos reposar 4 minutos cubierto con un paño. Amasamos nuevamente por 7 minutos. Como ves, la masa está un poco húmeda, pero no te apresures a agregar harina, ya que las semillas ayudarán a absorberla. Una vez tengamos una masa suave y lo más lisa posible, esparcimos un poco de harina en la mesada y la sacamos del bowl. Extendemos la masa con suavidad formando un rectángulo. Este paso se puede hacer con las manos o con un rodillo. Cuando la masa esté lo más pareja posible, comenzamos a enrollar y cerrar para darle estructura y forma a nuestro pan. Ponemos la masa en un molde previamente engrasado y con los dedos apretamos ligeramente para que alcance todas las paredes. Cubrimos nuevamente con un paño húmedo y dejamos fermentar hasta que doble su tamaño. Mientras esto sucede, quiero mostrarles cómo se ve el gluten en una masa. Esta es una masa de harina y agua. Como ven, el color es mucho más claro y la superficie más lisa y uniforme. Ahora, sumergimos la masa en agua para extraer el almidón y vamos a tener el gluten. Una goma pegajosa de color amarillo que le da la propiedad a la harina de trigo de atrapar gases y hacer así que las masas crezcan. Algunos estudios sugieren que las gliadinas, una de las principales proteínas del gluten, podrían estar relacionadas con las alergias al trigo y las reacciones de la enfermedad celíaca, ya que son altamente resistentes a la digestión. Cuando haya doblado su tamaño, pincelamos suavemente con agua y añadimos las semillas en la superficie. Llevamos al horno previamente precalentado a 180 grados centígrados. En un molde más pequeño, agrega un poco de agua caliente e introdúcelo también durante los primeros 15 minutos. En este caso, el rono obtiene la función vapor durante la cocción, por lo cual no introduciré ningún molde. El vapor ayudará a que la corteza tarde más en desarrollarse y el pan pueda crecer bien. Tardará aproximadamente 40 minutos en hornearse. Puedes hacer la prueba del palillo para saber si ya está cocido en el centro. Una vez horneado, desmoldamos y la dejamos enfriar totalmente antes de partir. Como ven, este pan es mucho más denso, casi no tiene huequitos o alveolos como se llaman realmente, pero es suave y la gran ventaja que nos ofrece este pan es que contiene todos los beneficios que nos puede ofrecer la harina integral. Puedes sustituir las semillas por nueces o por una combinación con pasas para lograr una sensación mucho más dulce sin agregar azúcares. Lo más importante es tratar de incluir y variar los cereales que consumimos, ya que nuestra dieta generalmente tiende a estar centrada en el trigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con tu familia y tus amigos. Déjame saber en los comentarios qué otras recetas o explicaciones quisieras ver. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de The Food Explainer.